Ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana. Según los listados de los portales más importantes que monitorean la información de miles de estaciones de radio, televisión, descargas electrónicas y ventas en los cinco continentes. Global Hits, con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 326 tengo para ti historias y noticias sobre las canciones más populares en Iberoamérica y el mundo en la cuarta semana de febrero de 2021. Con artistas de Puerto Rico, Bad Bunny. My Towers. Canadá, The Weeknd. Colombia, Karol G. Jason Jiménez. Sebastián Yatra. Estados Unidos, Pink. Taylor Swift. Olivia Rodrigo. Italia, Mace, Blanco y Salmo. México, Obsesión. Holanda, Tiesto. Ecuador, CNCO. Alemania, ATV and Topics. Bien, comienza nuestra vuelta por el mundo en Santa Bárbara, California, exactamente en el rancho de Pink. Pink regresa después de superar el COVID-19 y lo hace al lado de su hija, Willow Sageheart. Cover me in sunshine, shower me with good times, tell me that the world's been spinning since the beginning and everything will be over. Pink y su hija, Willow, reciben una tremenda ovación en la última semana de febrero de 2021 con Cover Me Sunshine. Cover me in sunshine, un mensaje hermoso y adorable. Fue grabado en el rancho de Pink y su único propósito es que la gente se sienta feliz como ella lo es, al lado de sus hijos. Cover me in sunshine, debuta en el número 2 mundial en iTunes, es número 1 en Australia. Top 6 global de plataformas digitales y portada de Global Gits 326. Top 6 global de plataformas digitales y portada de Global Gits 326. Top 6 global de plataformas digitales y portada de Global Gits 326. Top 7 global de plataforma digitales y portada de Global Gits 326. Top 6 global de plataformas digitales y portada de Global Gits 337. Gracias por ver el video Con cuatro meses en el mercado Este es el tema en español De mayor impacto mundial Da Kitty de By Bunny y A Cortés Seduce al mercado anglo de Estados Unidos Sube al número 19 Del hat 100 de Billboard Es una de las seis canciones Con mayor cantidad de descargas digitales En el planeta Número 6 global de Spotify 600 millones en YouTube Baby, ya yo me enteres ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a veces Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si, si fuera la gurú Me tu hubieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gátalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Will and the motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo te doy, te doy, te doy pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties De a poco te vino Las libras de Mari Yo también soy el tallo de esa party Tomando el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no sos venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Escuchas Global Hits Con Armando Plata Camacho Otra tonada que enamora a los italianos Con un video de gran creatividad artística Nuestra canción La canzone nostra Un éxito grande en la Italia Con Mase, Blanco y Salvo Una propuesta bien recibida por el público En la que se fusiona la electrónica La balada y lo urbano Número uno digital Y de Top 40 Charts Italia El tu palazzo sembra una città Tra le urla No siento più la tua aggressività La balada y lo urla Y de ayer Estaba en pie col mio whisky Y no me vedi Tre problemi ¡Suscríbete al canal! 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 Global Hits, ambarmando plata Camacho. Dos DJs y productores de Alemania se toman a Europa con Your Love, un remix del éxito de 1999, Chile.com, 9pm. Ahora de moda con los DJs de Alemania, ATV y Topic, en la voz del cantante de Suecia, A7S. Esta es la novedad del momento en el círculo electrónico de Europa y hace crossover al pop. Sube al número 2 de Global Dance Charts en Amsterdam. ¡Suscríbete al canal! Yeah, I could never leave Cause I needed that feeling Let me feel your love Let me feel your love You can make me let go Forget about the world for a while You had me at hello I'm drowning in the blue of your eyes Even if the love was hurting I'll be yours I'll be yours again I can feel that fire's burning Give me more So tell me, would you feel my love? Cause I can't ever get enough So tell me, would you feel my love? Yeah, I could never leave Cause I needed that feeling Let me feel your love Let me feel your love So tell me, would you feel my love? Cause I can't ever get enough So tell me, would you feel my love? Yeah, I could never leave Cause I needed that feeling Los número uno en todas las plataformas de audio Primero en Global Hits Karol G se mantiene Y se consolida como la artista más popular En los países de habla hispana Y número uno de monitor latino internacional Desde hace dos meses Con Pichota Bichota de Karol G Sobrepasa 600 millones en YouTube Con cuatro meses en el mercado Y de nuevo Karol G Es titular de primera plana musical Cuando se reúne con su pareja Anuel Y su amigo del alma Casi-mentor J Balvin Location Es el nuevo sencillo de Karol G Que logra más de 30 millones en YouTube En sus primeros días de estreno Y es el nuevo número uno digital De iTunes en Colombia Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Hoy me emborracho Bebe, manda a location A ficha en el mi de colección Fototurgo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebe, manda a location A ficha en el mi de colección Fototurgo y dame mención Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Vamos a ver Ella hoy no tiene hora de llegar No cree en los hombres Una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho creepy en la mochila Y la taja en mi pupila Errita en... Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cállate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Que demanda a location A ficha en el mi de colección A ficha en el mi de colección Tototurgo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let go No me llames Yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo Quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Ya con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Lo mío flow con los turis La nena grande en los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca uso otra con el Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa En el Richard Millie Play De la Kaila en mi chaval Y tú me pongo insane Con su amiga hoy salió la de él Ey, tú no la oyes Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda la location A mi channel y de colección Fotote con cuidado en mención Hoy tengo mal intención Dame ahí caballero Con canciones como estas que se separan Yo simple artista de los líderes Los simples cantantes De la leyenda Amal y Karol G Unión legendaria Brrr, gastino que Uy Oby on the drums Yeah, yeah, yeah Oby on the drums Mosey Brrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Escríbenos por Twitter Arroba Armando Plata Los DJs continúan produciendo éxitos mundiales Para la muestra, este botón Y esto, The Business Con el sonido del que fuera considerado El mejor DJ de todos los tiempos Por votación popular en DJ Mix En 2013 The Business surge de lo profundo de la electrónica house Y se impone hasta llegar al tercer puesto Como lo más transmitido en el mundo Según el Airplay global de Top 40 Charts Let's get down Let's get down to business Give you one more night One more night to get this We've had a million, million nights Just like this So let's get down Let's get down to business Bios Mamma, please don't worry about me Cosa I'm about to let my heart feed Cosa My friends keep telling me to leave this So let's get down Let's get down to business Let's get down Let's get down to business Give you one more night One more night to get this We've had a million, million nights Just like this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Back and forth, back and forth with the bullshit I know I said it before, I don't mean it It's been a while since I had your attention So in my heart, who it is? Dreams we had, don't ever fall away We can't leave them if you stay the same And I can't do this for another day So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Wow, as all global hits, Armando Platable Esta es La canción de la semana Jason Jiménez con tu amante Otro éxito más del nuevo parche colombiano de la música popular que hace olas en toda Iberoamérica Un sueño para Jason quien trabajó en una central mayorista de abastos para salir adelante Tu amante es el nuevo número uno de Monitor Latino en Colombia Y lo más caliente en México Quien la viera ella tan bonita Con su cara bella mamacita Quien la toca ella por las noches Dime quien te viste de derroche Quien la vuelve loca cuando ama Quien será el que desciende su cama Dime quien transporta tu mirada Y al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón con el que quieres pecar Esa persona que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Quien te lo hace de verdad Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quieres ver todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Ya estás con él Pero yo soy tu amante Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón con el que quieres pecar Esa persona que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Y perdón por lo atrevido Quien te lo hace de verdad Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quieres ver todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Ascultați Global Hits Cu Armando Plata Playlist-ul Planetei În această săptămână Continua el asensu imparable De Save Your Tears Con The Weekend El cantautor canadiense The Weekend Se convierte en la última semana de febrero de 2021 Como el artista con mayores ventas digitales del planeta En la plataforma iTunes Y llega al número 2 global de Spotify Con Save Your Tears En Estados Unidos sube al puesto 4 del Hudson de Billboard Y al número 2 del Airplay Mundial de Top 40 Charts Coat de la Marela I don't know why I run away I'll make you cry when I run away I'll make you cry when I run away You could've asked me why I broke your heart You could've told me that you fell apart But you walked past me like I wasn't there Y just pretend it like you didn't care I don't know when I run away I'll make you cry when I run away Take me back cause I wanna stay Save your tears for another Save your tears for another day Save your tears for another day I made you think that I would always learn I said some things that I should never say Yeah, I broke your heart like someone into mine And now you will love me for a second time I don't know why I run away Oh girl, I'll make you cry when I run away Go take me back cause I wanna stay Save your tears for another I realize that I'm much too late And you deserve someone better Save your tears for another day Save your tears for another time Save your tears for another day Save your tears for another day Save your tears for another day I don't know why, I'm wanna run away Sincronización Andrea Oroz 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 Busca Global Hits con Armando Plata y pulsa Olo. Esta banda fundada en 2005 en Houston, Texas, se impone en el competidísimo género del regional mexicano con... Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita. Hoy robo a Houston a ver una dalguita. Y ron, 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 no se raja mi truquita. Ron, mi truquita de la banda de Tex-Mex Obsesión, Obsesión. Todo un acontecimiento viral que los lleva al primer lugar de lo regional mexicano en toda la Unión Americana. Es un trabajo muy bien aceptado de cumbia al estilo mexicano. Deja, le dicen la carola, pero cuando va al baile las dos se suben solas como no había güeritas. Plaquitas de tacones que subo una gordita y pegamos de raspones. Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita. Y ron, 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 ron, no se raja mi truquita. Tiramos ahí, te pasando la garita. ¿Qué hubo? ¡Hey! Esa obsesión. ¡Hey! Oye, en mi troca vieja, apreciando una corona, si ustedes ven un yon, que yo veo una mamalona, como la ven ahumando. Me arruman los ojetes, pero si los calamos, yo les abro a boquete. Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita. Hoy robo a Dios con a ver una nalguita. Y ron, 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 no se raja mi truquita. Tiramos aceite, pasando la garita. Acute Global Hits Bandido de My Towers y June, la canción del momento que se toma casi todos los mercados. Tiene un gran boca a boca en las redes. Aparece en el top de las descargas digitales en la mayoría de países de habla hispana. Ella es buena, pero le gustan los malos. Si te soy sincero, yo por ella jalo. Me tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defenderla a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defenderla a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Mi amor, avísame si acaso te incomoda. Pa' reventarlo y que sepa que no está sola. Yo te hablo claro, yo no brego con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras. Te haría mi señora. Ella le da lo mismo en un crucero que una yola. Condones de colores, la parto a los crayolas. La mujer es como tú, no la desea y la añora. Dile que tú tienes vaqueo. Si pone el booty en reversa, yo le prendo la camara. Como cuando parqueo, le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando por el que mata la liga. Yo se lo creo, ese bandido que le hizo. Dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Y ese bandido, ¿qué fue lo que hizo? Confiesa pa' de una darle piso. Ya no te quiero ver llorando. Ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto. Callao' y en discreto. La beso y la aprieto. Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro. Viterona no se asusta, se escucha un disparo. El cuerpo es hermoso, los ojos son claros. Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza, de la triste con tanta belleza. ¿Quién daña un corazón con mucha pureza? No sabe tratar con delicadeza. Princesa, él no le interesa. Si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi yo dije, quiero con esa. Desde esa vez no saliste en mi cabeza. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, que le hizo. De you. Mike Towers, baby. El Louis Starr. Y un Lord Starr. Mike Towers. Plantana de Golden Ball. Esto es una combinación única en su clase, baby. Este bandido que le hizo. Las estrellas siempre andan juntas. La casa blanca en sociedad de color de oro. One world. Lo que vas a escuchar ahora y siempre. Y siempre. Primero en Global Hits. Y llegamos al... Hub de Global Hits 326. Driver License de Olivia Rodrigo. Cinco semanas en Estados Unidos como número uno del Hudson de Billboard. Oscila entre el número uno y el número dos de todas las plataformas digitales del planeta. Número uno en 20 naciones de Europa, África y Asia. Cuatro certificados de platino. Y número uno en 4.000 radios según el Airplay Mundial de Top 40 Charts. I got my driver's license last week. Just like we always talked about. Cause you were so excited for me. To finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs. Crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Oh yeah, today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect. But I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever now I'd drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you. But I kind of feel sorry for them. Cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs. And pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect. But I've never felt this way for no one. Oh and I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever now I'd drive alone past your street. Red lights, stop signs. I still see your face in the white cards. Front dots, can't drive past the places we used to. Go to, go to, go to. Cause I still fucking love you, babe. Sidewalks, we cross. I still hear your voice in the traffic. We're laughing over all the noise. God, I'm so blue. I know we weren't perfect. But I still fucking love you, babe. I know we weren't perfect. But I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever now I'd drive alone past your street. Yeah, you said forever now I'd drive alone past your street. No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio media, su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.